¡Bueno, el comando Almogaba, el grupo que lucha por recuperar el antiguo esplendor de la corona de Oregón, va a lanzar el siguiente copublicao! Se cumplen 40 años del cierre del Canfrán. Y tanto yo como este hemos pensado que era buen momento de exigir su apertura. Que me parece a mí que ya vale la tontada. La del Canfrán y la de la travesía central del Pirineo, hombre, que estamos a un tiro piedra a los gabachos y entre Madrid y Barcelona. ¡Que parece que os joda que hagamos un paso por aquí! Así que así está la cosica, se está opresor. O esta noche mismo se abre el Canfrán y mañana por la mañana la travesía central del Pirineo, o si no, cogerá a mi compañero Aquil Lorenzo y con varilla en cofrar. Y bien de cemento va a hacer un muro desde Irún hasta Girona para que no pase por ahí. ¡Ni Dios! Exactamente. Y todo esto dice que lo voy a hacer yo solo. Tú solo. Te basta y te sobras, Lebrel. No, si eso no lo pongo en duda porque yo cuando me pongo con el mortero me pongo como una bestia parda. Lo que pasa que me inquietud es... ¿Y tú qué vas a hacer, Miguelón? Un momento. Vamos a ver, Lorenzo. Yo tengo una misión muy difícil, ya no diría más. Muy complicada. Lo que pasa que no se puede decir aquí delante del estado opresor no cosa que se enteren de lo que está haciendo todo el grupo. Ya, lo que pasa que es que todo el grupo somos yo y tú. Bueno, pues con más motivo, con más motivo. Imagínate que hay una redada. Pues si hay una redada, por lo menos que cojan al 50% solo de la banda. O sea, sé a mí. O sea, sé a ti. ¿Bien? Bien. Bueno. ¿Lo ves como no hay nada como la comunicación? Si es que nos tenemos que decir la cosa para que no se creen gérmenes negativos entre nosotros. Ahí le has dado. ¡En tal Toregón! De todas maneras, yo estoy dándole vueltas ahí. Tú a lo tuyo, sí. La frontera España-Francia es grande de cojones. Eso es enorme, Lorenzo. Pero no te des mal. Oye, que con paciencia hay una caña pescador de alta montaña. No, si no es por eso, lo que pasa es que es por comprar bien de azulete. ¡Pah! Para que me salga rectete el murete y por ahí. Hombre, claro. Si se hacen las cosas, se hacen bien. Si es que no se hacen las mal, Miguelón. No, sí que sabéis. Sí que sabéis. Sí que sabéis.